hay varias referencias al anime en pokemon amarillo ya que el hecho de que weedle, kakuna y vedle no puedan ser atrapados es una referencia al episodio número 4 en el cual ash intenta capturar a un weedle pero el samurai se lo impide al vetarle a un combate, otros pokemon que no son capturables en la edición amarillo son los pokemones del equipo rocket, coffin, akens y meout esto hace alusión a que ash nunca atraparía a los mismos pokemones del equipo rocket aunque sin embargo este los tuvo prestados en el episodio 56, también podemos encontrarnos en el bosque verde a un pilloto de nivel 9 aunque este es difícil de atrapar es una clara referencia al pilloto que puede capturar ash en esa misma zona existen varias más referencias al anime dentro del juego por ejemplo al avanzar en la ruta 6 hay un campista y una dominguera con un winpin bull y un cubón respectivamente y cuando son derrotados uno dice que su amor lo dejará disgustado y la otra dice que entiende lo que es ser un entrenador pokemon aunque no es como calcular números como los personajes de joe y giselle en el episodio número 9 otra referencia más es que en la ruta 9 donde hay un chico con un sandraish cuando lo derrotas dice que tiene que volver a empezar con su racha de 100 victorias justo como el personaje de aj del episodio número 8 sólo que éste si consigue las 100 victorias otra más clara es que en el centro pokemon de ciudad plateada hay un jigglypuff que si hablas con él pikachu se dormirá momentáneamente esto podría hacer referencia al jigglypuff que aparece recurrentemente desde el episodio número 45 es el único juego donde en los centros pokemon hay un chance y ayudando a las enfermeras joy lo cual es la más clara de las diferencias al anime en esta edición al sacar a pikachu en combate éste hacía su grito característico del anime es la única edición en la que sucede esto además de pokemon x y pokemon y y en todas las ediciones que han salido en adelante también hasta la salida de pokemon oro hard gold y pokemon plata sol silver pokemon amarillo era el único en la que un pokemon podía seguirte fuera de la pokemon en pokemon diamante y pokemon perla sólo eran determinados pokemon los que podían hacerlo en la plaza de la amistad ha tenido que pasar más de una década y tres generaciones para que vuelva a suceder brock misty lt sorge y erika usan en sus equipos los mismos pokemon que usan contra ash en el anime sin embargo koga sabrina plain y jovani usan equipos diferentes es el único videojuego de pokemon que se inspira en el anime es el único videojuego de pokemon en donde se pueden obtener los tres iniciales de la región sin ningún tipo de truco engaño o intercambio la paleta de colores de cada ciudad tiene que ver con el nombre de ésta en ciudad celeste es azul mientras que en el pueblo lavanda es de color lavanda o en ciudad azafrán es amarillo y del mismo modo cuando capturas un pokemon la pokebola se pone en el mismo color que el pokemon capturado nuestro pokemon principal o sea pikachu puede enamorarse de un pokemuñeco de cleofarit en el club de fans de ciudad carmín también puedes aumentarle la felicidad a pikachu dándole repetidamente antídoto y para finalizar pikachu en esta edición era capaz de aprender dos máquinas ocultas que en otros no como lo son la máquina oculta de vuelo y la máquina oculta de surf mismas que se mostraban con spades especiales si pikachu usa surf no aparecerá el sprite de un seal sino que saldrá el de pikachu surfeando en una tabla y 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